¿Cómo le pareció a Elvis Mosquera, lateral del cuadro americano, que nos acompaña en el Supercombo del Deporte, la presentación de Colombia? ¿Cómo le pareció el partido? ¿Cómo le pareció el resultado que obtiene Colombia frente a Bolivia? Un placer, Elvis. Bueno, con los buenos días. Gracias por la invitación. En lo que vive el partido, porque veníamos trabajando de viaje con el equipo, el segundo tiempo, creo que se faltó concretar, ya después del gol, pegamos primero, siento que el equipo se fue un poco hacia atrás, cambió la idea y obviamente la selección boliviana se encuentra un gran gol y desafortunadamente para nosotros el resultado no es el mejor. Sí, pero usted nota, Elvis, que hay una superioridad de Colombia individual y colectivamente tan grande como la que algunos de nosotros percibimos, es que la selección de Bolivia y uno no quiere con eso hacer ninguna superioridad fea, sino que es realidad. O sea, los jugadores de Bolivia hoy que conforman esta selección están muy lejos de la calidad futbolística de los juguetes colombianos. Bueno, hablando de calidad, historia y todo, obviamente el fútbol boliviano es inferior al nuestro, pero al final todos los partidos son diferentes, todas las ideas de juego son distintas y considero que el partido de ayer al final tocó sufrirlo porque el equipo cambió la idea después del gol. Sí, es verdad. A propósito de sufrir, ¿ustedes entienden que están haciendo sufrir a los hinchas de la América o cómo están ustedes internamente? Hombre, nosotros tenemos un gran grupo, estamos trabajando, consolidando el proyecto de nuestro entrenador. Desafortunadamente los últimos resultados pues hemos conseguido la victoria, pero hemos conseguido resultados positivos reciente en Montería, a pesar de las adversidades, supimos sufrir el partido también, los penaltis creo que fuimos asertivos casi todos y obviamente Diego tuvo una gran noche y nos ayudó para también la clasificación. A propósito, la ejecución de Elvis creo que fue una de las mejores, si no la mejor. ¿Se tiene confianza usted? Porque es que lo vi muy tranquilo en esa ejecución, inclusive cogiendo muy poquita distancia, Elvis. Bueno, en el momento que me toca cobrar, obviamente va uno tranquilo, va uno pensando en el lado que va a elegir y no dudar, porque el penalti es un 50-50 y considero que me pasé muy bien y engañé de gran manera a Bartolo de Jaguarios. En la valoración y evaluación que ustedes hicieron ya del partido contra Jaguares, ¿cómo se le explica hoy al hincha del América? Y esto es lo bueno que hay de conversar con ustedes, los implicados directamente, para que sean ustedes los que le digan al hincha. El hincha dice, ¿cómo así que América cambia tan drásticamente del primero al segundo tiempo? ¿Por qué si uno esperaba que el América siguiera como venía el primer tiempo, no lo hace en el segundo tiempo? ¿Cómo se le explica al hincha lo que pasó entre un tiempo y otro? Bueno, afortunadamente para nosotros en el primer tiempo creo que hicimos lo que todos los días trabajamos, someter al rival, salía desde ese gran tercio medio muy bien, muy limpia, con Segura y Andrade. Considero que en el primer tiempo lo dominamos, lo manejamos muy bien. El segundo tiempo fue algo más parejo, ya al finalizar, pues es un equipo que no tiene nada que perder, dan desventaja, pues se va al ataque, estaban ellos también aprovechando su localidad, su campo, nos sometieron un poco y hay que ser sinceros con eso y pues no fue el mejor remate del partido para nosotros y eso nos hizo ver un poco mal, pero nosotros seguimos creyendo en nuestra idea, en nuestro modelo de juego, en lo que el profe nos está proponiendo y nosotros ejecutarlo cada partido. ¿Les falta mucho? ¿Les falta mucho? Porque en una de las preguntas que se hizo pospartido el técnico del América, porque le preguntan a Sanoboa, ¿qué hay que mejorar pensando en el futuro? Inmediatamente responde el profe, todo, todo. Y uno entiende que estos modelos de juego especiales, específicos como el de la América, demandan mucho trabajo, pero la paciencia, usted lo sabe, de los hinchas no es la misma y de mucho sector de la prensa. ¿Cuánto habría que esperar más si es que se puede dar ese tipo de respuesta a la vuelta de dos, tres partidos? Porque es que sabe qué es lo que pasa, Elvis, es que se viene todo encima y es equipo grande y vienen los clásicos, tres seguidos con el Cali, que esos los quiere ganar todo el mundo. Entonces, no sé si los tiempos le vayan a permitir a ustedes esa tranquilidad de poder ir a armar el juego que quiere el técnico. Bueno, nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Y todos tenemos que estar preparados para actuar, porque sabemos que al profe le gusta disponer del grupo y también sabemos que tenemos que sacar resultados positivos para mantener la calma, la tranquilidad y obviamente el respaldo de nuestra visión y nosotros también producir para la institución y para nuestras familias, que es lo que en realidad siempre están con nosotros en los momentos buenos, regulares y malos. Entonces, es seguir trabajando, creyendo y qué bueno, hombre, que tengamos esta oportunidad de jugar varios clásicos y disfrutarlos de la mejor manera posible y, cómo no, con buenos resultados y ojalá con buen fútbol y mejora lo que estamos haciendo hoy. 1138, está con nosotros Elvis Mosquera, el lateral izquierdo de la América. Piña. Sí, Flaco, muchas gracias. Bueno, para Elvis, un abrazo especial. En el couro de penalti, usted hizo un gesto cuando hace el gol, cuando concreta la jugada de penal y es que señala su cabeza. ¿A qué se refiere eso? ¿Cabeza fría a Elvis? ¿Algo en especial? Sí, porque al final estábamos casi que afuera de la competición y Novoa pues tapa el penalti más importante y luego me toca ir a cobrar. Entonces, cuando hago un penal, pues manifiesto a mi equipo, que mantengamos la calma y que no perdamos la fe porque en realidad en ese momento hay que tener tranquilidad para la ejecución de los penaltis. Sí, hay un movimiento que quiero que nos, que me explique a mí particularmente Elvis con los laterales de la América, en el caso suyo y en el caso de Arrietas. Siento que ustedes tienen más la intención o la orden, no sé si llamarle así, la función en lugar de más abrir la cancha, tirarse hacia el centro. A Arrieta lo noto mucho terminar como volante y a usted en algunas ocasiones también terminar hacia el interior, hacia el centro y no tanto abrir la cancha. ¿Lo estamos viendo bien o es equivocado nuestra forma de observarlo? Bueno, eso hace parte de nuestra idea, de nuestro modelo de juego, de los laterales interiorizando los extremos bien pegados a la banda, buscando el uno contra uno y también cuando ellos entran, pues obviamente los laterales salen, entonces tenemos que mantener la sincronización siempre y eso hace que el juego sea más fluido y que el equipo sea más ofensivo. Inclusive en el partido contra Jaguares, los volantes de la América fueron los que jugaron abiertos y los extremos también interiorizaron para buscar más volumen. Y sabe una cosa, yo noté que el movimiento con Mauricio Gómez en el primer tiempo funcionó a la perfección. Es más, levantó usted y levantó el mismo Mauricio Gómez y yo no sé si sea porque jugaron, Mauricio Gómez jugó con su perfil, ¿cierto? Por el perfil zurdo y Lucumí jugó con el perfil derecho. A mí me pareció que funcionó muy bien así en el primer tiempo. Bueno, jugamos con perfil natural en este último juego y las cosas salieron muy bien. Con Mauricio yo tuve la oportunidad de jugar en el medellín en el momento, entonces también lo conozco hace algún tiempo, entonces sincronizamos los movimientos muy bien y creo que ahí tenemos un gran jugador. Lucumí y los demás extremos obviamente vienen trabajando, vienen en su proceso y seguramente nos irán a ayudar en los próximos juegos porque tienen mucha capacidad. Lo último que es lo que la gente quiere que le preguntemos, usted en su caso particular, las rotaciones, ¿las entiende? ¿las acepta? ¿le gustan? Bueno, las entiendo, las acepto y me gustan porque hacen parte de nuestro día a día. En este caso yo hoy tengo cuatro partidos seguidos, desafortunadamente nuestro compañero Quiñones no está disponible para el trofe porque si no estuviera yo también haciendo parte de la rotación, entonces es lo que te digo, hacer parte de y participar del juego siempre y cuando el trofe disponga el juego. Entonces yo creo que aquí todo el mundo tiene que estar preparado para jugar el partido que sea. ¿Y es la filosofía de Osorio? En el caso de Elvis, pues en los últimos partidos no ha tenido con quien rotar, el Quiñones se lesionó. Elvis, una pregunta con el saludo cordial. En su paso por el fútbol, en su experiencia, ¿qué encuentra como novedoso en lo que plantea el técnico Osorio debe realizar la zona defensiva y en particular la posición en la que usted trabaja? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que él quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Y en los conceptos que les maneja? ¿Qué es lo que les plantea que ustedes deben hacer? Bueno, primeramente, muy agradecido con el trofe y aprovechando de tenerlo en este club tan grande. El trofe te da todas las garantías, confianza, te explica por qué son los movimientos y por qué se debe ejecutar en su modelo de juego. Siento que, en mi caso, llego muy bien a posición de gol. Puedo abrir banda para tirar centros. Me da muchas variantes y saber que cuando estoy atacando tengo el respaldo de mis otros compañeros. Entonces, eso es demasiado importante. Elbit Mosquera, ha estado usted en el Supercombo del Deporte. Muchísimas gracias por este rato. Muy amable. Bueno, gracias a usted por la invitación.